Te miré y te sonreí Te diste vuelta tu cara y yo me perdí Te busqué y lo intenté, pero ya era tarde No supe entender que la vida no es siempre una sonrisa Y que hay que aprender a dar amor Puedo contarte tantas cosas que he vivido Puedo llevarte hasta el cielo sin razón Puedo cantarte el oído un segundo Enamorarte es mi única misión Mi amor Te soñé y me quedé imaginando tu nombre Queriendote bien Ya lo sé y no olvidaré Que amarte no es un juego Y solo esta vez Que la vida no es siempre una sonrisa Y que hay que aprender a dar amor Puedo contarte tantas cosas que he vivido Puedo llevarte hasta el cielo sin razón Puedo cantarte el oído un segundo Enamorarte es mi única misión Y jurarte para siempre que he vivido Y jurarte para siempre que contigo Esta vida tomará otro color Puedo contarte tantas cosas que he vivido Puedo llevarte hasta el cielo sin razón Puedo llevarte hasta el cielo sin razón Puedo cantarte al oído un segundo Puedo cantarte al oído un segundo Enamorarte es mi única misión Puedo contarte tantas cosas que he vivido Puedo cantarte al oído un segundo Puedo cantarte al oído un segundo Puedo cantarte al oído un segundo Enamorarte es mi única misión Mi amor Mi amor Oh, 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 oh